así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela mi amor sin tiempo estaremos viendo que daniel y maricruz estarían invitando a mario y a bárbara a una cantina pero vemos que bárbara estaría rechazando esta invitación puesto que esta dice que ella no va a estos lugares además vemos que gonzalo estaría preguntando por pablo porque éste supuestamente tendría que presentarse a trabajar pero vemos que pablo se encuentra aparentemente en un rizón con carla disfrutando de este dinero además también estaremos viendo que finalmente estaría despertando a adrián y vemos que federico se lo estaría diciendo a brenda y vemos que federico se dirige al hospital y le estaría dando la información a adrián de que ya no van a utilizar su campaña sino la de sebastián además por otro lado estaremos viendo que los padres de adrián le estarían reclamando a fátima porque ésta le dijo que brenda le informó que ellos no eran amantes desde hace mucho tiempo cosa que adrián no le estaría gustando para nada y diciendo que porque brenda dio esta información que la va a matar y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder ni un solo capítulo de tu telenovela mi amor sin tiempo de lunes a viernes por el canal de las estrellas y